El Gobierno del Cesar articuló tareas con el Director Nacional de la Policía para poner en marcha la sede metropolitana de la institución en Valledupar. En reciente visita realizada por el Secretario de Gobierno Departamental Eduardo Esquivel López a la Dirección Nacional de la Policía en la Ciudad de Bogotá, se concertaron tareas y acciones para poner en marcha la sede de la Policía Metropolitana de Valledupar. Al mismo tiempo se contextualizó a los altos funcionarios de la institución sobre el inicio del proyecto de adecuación de espacios urbanos, vías de acceso y conexión a servicios públicos, que se estima termine durante el primer semestre de este año. Esquivel López contó además que habrá un coronel destinado a la Policía Metropolitana y tendrá total autonomía para el manejo de la seguridad en estos municipios. Recordó el Secretario de Gobierno Departamental que, en la adecuación de espacios urbanos y vías de acceso a la sede de la Policía Metropolitana ubicada en el barrio San Fernando de Valledupar, el gobierno Lo Hacemos Mejor invierte cerca de 8 mil millones de pesos. Las obras complementarias como la adecuación de espacios urbanos y vías de acceso, redes de servicios públicos, comenzarán a ser ejecutadas en menos de 10 días, para avanzar rápidamente y facilitar la entrada en operación de la Policía Metropolitana de Valledupar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.